La RX 480 acaba de salir al mercado. En este vídeo vamos a analizar su rendimiento para saber si esta gráfica merece la pena. De momento el único modelo que podemos encontrar es el modelo de turbina de AMD. Los modelos de las distintas ensambladoras llegarán las próximas semanas. Este modelo lo podemos encontrar por unos 270-280 euros el modelo de 8 GB y unos 240-250 el modelo de 4 GB. Ahora bien, este modelo no debéis comprarlo bajo ninguna circunstancia. En las reviews hemos visto como se ponen unas temperaturas muy altas, debido a que el disipador que trae es muy malo. Además tiene problemas con el consumo, los 6 pines de alimentación no son suficientes. Las gráficas normalmente también no tienen energía del puerto PCI de nuestra placa base. Pueden llegar a conseguir hasta 75 vatios. El problema de esta gráfica es que el conector de 6 pines por el que se alimenta no es suficiente, por lo tanto llega a coger hasta 88 vatios del conector PCI Express. Y esto es un problema, ya que estos están diseñados para dar un máximo de 75. Por lo que esta gráfica pone en riesgo nuestras placas base. De hecho por internet ya hay varios casos de placas base quemadas debido a esta gráfica. Eso sí, recordad que tanto los problemas de temperatura como los problemas de consumo son solo para el modelo de turbina de AMD. Las gráficas que saquen Asus, Gigabyte y demás ensambladoras van a resolver todos estos problemas. Van a traer buenos disipadores, van a traer más pines y no van a existir estos problemas. Por lo que si queréis una RX 480, esperados a estos modelos. Bueno, una vez dicho esto, vamos a empezar con lo interesante, el rendimiento de esta gráfica. Vamos a utilizar diferentes fuentes para ver el rendimiento. Vamos a empezar por la página Kudu 3D. En este caso vamos a ver el rendimiento en GTA V en Ultra 1080p. Vemos como la gráfica rinde de forma muy similar a la R9 390X y ligeramente por debajo de la 980. También está por encima de la 970, por lo que la gráfica se sitúa entre la 980 y la 970. En el caso de Far Cry Primal, de nuevo ocurre lo mismo, la gráfica queda entre la GTX 980 y la GTX 970. Ahora pasamos al chapuzas informático, web española. Podemos ver como en Battlefield 4 la RX 480 queda por debajo de la 970 con overclock. Mientras que en Tomb Raider queda por encima de estas. Por lo que volvemos a ver como se sitúa entre la 980 y la 970 de fábrica. Por último, vamos a Tech Power Up, donde han hecho un resumen de todos los juegos que han probado. Como podéis ver, confirmamos que la RX 480 se sitúa entre la GTX 970 y la GTX 980. Y tiene un rendimiento muy similar al de la R9 390X de AMD. Pero esto no acaba aquí, es muy interesante ver el rendimiento de esta gráfica en DirectX 12. Recordad que a partir de ahora la mayoría de juegos usarán esta nueva API. En el caso de Total War, vemos como la RX 480 se sitúa por encima de la GTX 980. Si nos vamos a Isers of the Singularity, vemos como la RX 480 está empatada a la GTX 980. Por último, vamos a ver el nuevo Tomb Raider, que este juego es bastante pro NVIDIA. En el que vemos como la RX 480 se sitúa a la par de la GTX 970. Pero repito, este juego tira bastante hacia NVIDIA. Como podéis ver, esta gráfica rinde muy bien en DirectX 12. Por lo tanto, es una gráfica muy bien preparada para el futuro. Ahora vamos con la parte mala, el consumo. Esta gráfica consume bastante más de lo que debería. Como podéis ver, consume casi lo mismo que la GTX 1080 de NVIDIA. Cuando rinde mucho menos, casi la mitad. También podéis ver como consume más que la GTX 1070, la 970 y la 980. Recordad que el rendimiento de esta gráfica está entre la 970 y la 980. Y que usa el nuevo sistema de fabricación a 14 nanómetros. Por lo tanto, que consuma más que una 980 cuando rinde menos y esta estaba en su día fabricada a 28 nanómetros, es bastante decepcionante. AMD tiene que ponerse las pilas con el consumo, porque la diferencia con NVIDIA está haciendo cada vez más grande. Y esto en las gráficas de gama alta va a ser un problema. Porque si esta que es la gama media ya consume como la 1080, las gráficas tope de gama de AMD cuánto van a consumir el doble que la 1080? Tienen que currarse bastante más este aspecto. Pero bueno, quitando el consumo, ¿merece la pena esta gráfica? Pues, como estáis viendo, tenemos un rendimiento superior al de la GTX 970. Y el precio de la gráfica es de unos 280€ para la versión de 8GB. Y unos 240€-250€ para la versión de 4GB. Por lo tanto, sí, merece la pena. En cuanto a precio-rendimiento, es la mejor gráfica que hay ahora mismo en el mercado. Aunque he de decir que esperábamos un poquito más de esta gráfica, sobre todo en el tema del consumo. Aún así, estamos ante una muy buena gráfica para su precio. Es una gráfica ideal para 1080p, que nos va a mover todo en prácticamente ultra, y tiene un precio bastante bueno. Respecto a qué versión comprar, si la versión de 4 o 8GB, mi recomendación es que vayáis a la de 8. La diferencia de precio no es muy grande. Además, las versiones de 4GB no solo traen menos memoria, también traen memorias más lentas, por lo que van a rendir un poquito menos. Los 8GB ahora mismo no se usan, con la de 4GB iríais bien. El problema está en que en su día decíamos que los 2GB eran suficientes, y a poco tiempo se quedaron obsoletos. Luego decíamos que los 3GB eran suficientes, y volvieron a quedar obsoletos. Ahora parece que para 1080p los 4GB son suficientes. Pero con todas las gráficas llegando a 8 o 6GB, muy probablemente el consumo de VRAM vuelva a subir, y las de 4GB se queden cortas. Por lo tanto, pensando en el futuro, compraros la versión de 8GB, que os va a venir muy bien. Dentro de unos años seguro que lo agradecéis. Así que, en conclusión, ¿merece la pena esta gráfica? Sí, merece la pena, pero no os compréis el modelo de turbina de AMD, como he dicho al principio del vídeo. Esperad los modelos custom. Además, en breve saldrá la GTX 1060, así que mientras veáis los modelos custom, también podréis ver cómo rinde la 1060, y si os sale más rentable que esta gráfica. Así que bueno, esto es todo. Hasta el siguiente vídeo.